Hoy es copiloto, mi piloto es Adrián, no me aprieto las pelotas cabrón, estamos aquí en Taucho, vamos a hacer un vuelito con Adrián en tándem de 200 metros sobre el nivel del mar, me pongo aquí enfrente tuyo, una buena grisa para despegar, vale No hay instrucciones, ok Yo eres el piloto Aquí estamos, con el Adriánito A continuación, vamos a ver el piloto, vamos a ver, 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 vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué tipo son Fana, cómo hacen? Bien, super bien ¡Suscríbete!